Hola botineros, ¿cómo están? Julio César Falcioni fue presentado como entrenador de Colón. El emperador, en conferencia de prensa, habló sobre la joyita Facundo Farías y expresó su deseo de contar con él. Creo que Facundo Farías se debe quedar en Colón a jugar la Copa Libertadores. Lógicamente que me gustaría contar con él, expresó. En lo que fue el arranque de la pretemporada 2022, en el Sabalero estuvieron presentes dos caras conocidas. Brian Fernández, quien terminó su préstamo con Ferro, y Tomás Chancalay, de último paso por Racing. Falcioni los quiere ambos para la próxima temporada. Por otro lado, los dirigentes del Sabalero buscan un centro delantero y se interesaron en Leandro Fernández, que está libre tras su paso por Uruguay. El objetivo es juntarlo con su hermano Brian y armarse para la triple competencia. Nicolás Figal, exjugador de Independiente y que actualmente se encuentra en Inter Miami de la MLS, está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Boca. La dirigencia del CNI se busca un préstamo con opción de compra y desde el club estadounidense están dispuestos a negociarlo. Francisco Rodríguez, entrenador del Elche de España, desmintió que Darío Benedetto tenga una oferta de Boca. No tengo ni idea de que Benedetto pueda tener una oferta de Argentina ni de ningún otro sitio y el club no me lo ha comunicado. Y agregó, ayer empezó a entrenar después de mucho tiempo y lo vuelvo a ver ilusionado. Leandro Paredes confesó que uno de sus compañeros del PSG tiene el sueño de jugar en Boca. Es maravilloso, creo que muchos jugadores deberían disfrutar de hacerlo y muchos son los que tienen el sueño, como Ander Herrera, quien tiene el sueño de jugar en la bombonera. Ojalá él lo pueda cumplir. ¿Y si lo llama Román? Tras su paso por el fútbol mexicano, Damián Batallini se presentó en la pretemporada de argentinos. Así lo confirmó el club en sus redes sociales. Juan Fernando Quintero se despidió de China y se dirige hacia Colombia para visitar a su familia. Si no hay ningún inconveniente, la próxima semana se realizará la revisión médica y firmará contrato con River. El jugador ya arregló su salida del senseño. La llegada de Fabricio Bustos a River parece no ser tan fácil como se preveía. En el millonario no quieren abonar 2 millones de dólares y un jugador, ya que Bustos queda libre en junio. Además, por el lateral derecho hay ofertas del exterior que son imposibles de igualar y en Independiente están al tanto de eso. Hoy por hoy las negociaciones están frías. Aunque todo parece indicar que va a renovar contrato con River por un año más, Rosario Central quiere repatriar a Javier Pinola para esta temporada y así lo confirmó Ricardo Carloni, el vicepresidente del Canalla. La vuelta de Pinola depende del jugador. Siempre que nos cruzamos charlamos de su vuelta y tiene las puertas abiertas del club siempre, expresó. Según Taze Sports, River tiene en carpeta a Roberto Altuku Pereira. El volante de 30 años, que actualmente juega en Udinese, sería uno de los jugadores que quiere repatriar Gallardo. Pero no sería ahora, sino en el próximo mercado de pases. La dirigencia del millonario haría un intento en junio por el jugador que es fanático del club de Núñez. Pedro Troglio fue presentado en conferencia de prensa en San Lorenzo y dejó bien en claro cuál es su objetivo más cercano en su llegada del club. Y de eso estoy convencido que material hay, que hay ganas y me parece que es un momento ideal también para recuperar a la gente. Pienso que la gente es vital e importante para la ayuda, no tanto mía, sino de todos los futbolistas. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.